Luis Videgarra ya se ocurrió el día de hoy que Jared Kushner es merecedor de la Orden del Águila Azteca, la máxima distinción mexicana que se le da a un extranjero, porque sin su participación no se tendría un Tratado de Libre Comercio, TLC, Conew y Canadá. En entrevista con Carlo Loret de Mola, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el yerno de Donald Trump fue vital para que Estados Unidos no saliera del tratado. Su intervención permitió que la negociación llegara a un final exitoso. Su participación deja una huella importante para México y los mexicanos, si no se hubieran perdido millones de empleos. Asimismo, afirmó que si Kushner no hubiera participado en las negociaciones, nuestro país estaría viviendo una situación muy diferente en el que no se tendría ni siquiera un acuerdo. En relación a las críticas por este galardón, el secretario manifestó que dichas recriminaciones parten del desconocimiento a su labor ante México. Creo que las críticas se dan porque se conoce muy poco de lo que él hizo. Su tarea fue muy discreta pero de altísimo impacto. Además de que lo hizo fuera de la luz pública y sin buscar publicidad. Por último, dio a conocer que será el día de mañana cuando se firme en Argentina el nuevo tratado, el cual será firmado por el secretario de Economía a las 6 horas de México. ¡Suscríbete al canal!